¿Qué es la ley que establece la adhesión a una ley nacional? Hay muchas posibilidades de inserción de las personas con discapacidad, formación, capacitación, asistencia técnica, asistencia por profesionales que los lleven a mejorar sus competencias, a insertarse socialmente y laboralmente, a sentirse parte de una sociedad en la que aportan desde su lugar y pueden mejorar su calidad de vida. Y bueno, para esto también la ley nacional establece algunos estímulos, con un esfuerzo presupuestario del Estado Nacional muy importante, ya que se va a hacer cargo de todo lo que está vinculado con el régimen de asistencia previsional y social. O sea, aportes y contribuciones patronales para las personas que estén trabajando en este ámbito, para que tengan años de aporte para su posterior jubilación. Un régimen especial de jubilación con 20 años de servicio. Obra social, ART. O sea, todos los beneficios aún sin formar parte de lo que es la ley propia del contrato de trabajo. Y se le pide la adhesión a las provincias porque también va a haber que hacer un esfuerzo presupuestario provincial porque las retribuciones, las remuneraciones que se le van a dar a los beneficiarios, que son, digamos, más de tipo estímulo, no es una retribución en el término propio de la palabra remuneración laboral, un estímulo, va a tener que ser afrontado desde el presupuesto provincial, que consiste en un monto cercano a los 1.200, 1.500 pesos, de forma tal, en los talleres protegidos, les permita también tener una retribución por su participación. Y bueno, salir fortalecidos para avanzar a los talleres de producción y luego insertarse dentro de los grupos de trabajos especiales dentro de empresas. Es muy interesante. El proyecto queda en comisión. ¿Qué le parecieron los aportes de los funcionarios del Consejo del Discapacitado? Bueno, hubo algunos más que aportes, algunas inquietudes o preguntas, o inclusive algunas objeciones, porque, por ejemplo, el programa establece que no hay incompatibilidad entre la percepción de la retribución, estímulo, de estar dentro del programa, con la percepción de una pensión, digamos, de las pensiones que se obtienen por discapacidad. Y bueno, hubo una objeción, la asesora legal del Consejo planteó que no lo veía como estímulo, sino que generaba, digamos, un no estímulo al trabajo. Creo que no, que es importante que puedan ser compatibles, porque en realidad las personas que están en esta situación están ávidas de tener una oportunidad de trabajo, están ávidas de sentir que pueden, están ávidas de que les demos la oportunidad. Y entonces creo que esas objeciones, bueno, las respondí, creo que fueron satisfechas, porque creo que por el contrario tenemos que darle todas las oportunidades que se merecen. Gracias.